Bien pues, una vez más bienvenidos aquí a Mundo Histórico y hoy tenemos unas fotos bastante interesantes del levantamiento del Muro de Berlín 1961-1989. Durante este primer tiempo de 38 años ha sido alucinante porque es que, bueno, 28 años es alucinante porque es que veremos cosas como el mundo en el pasado va cambiando y también como la gente se comportaba durante este levantamiento, esta separación del mundo comunista y el mundo occidental, ¿no? Bien pues, esto empieza con la primera imagen que es un grupo del oeste que están juntándose para ver el muro que está siendo levantado en agosto de 1961. Esto fue cuando empezó el levantamiento de esto, obviamente. Aquí vemos lo que sería, pues, los soldados del este estaban formando ya la barricada, o sea, esto fue el inicio, el principio de la creación del muro. Pero la gente, como podemos ver, están riéndose, como que no se dan cuenta lo que realmente está pasando porque esto, esto es el principio, como podemos ver, pero después de esto generará mucho caos, ¿no? Bien, pues, como podemos ver, están separando. Esto es agosto, 13 de agosto del 1961. Los soldados del oeste están viendo el trabajo y riéndose de los soldados. Como que, ¿qué estás haciendo? O sea, como podemos ver, es muy interesante. La separación de Alemania siempre me pareció algo bastante raro, ¿no? Como que muy interesante, muy extraño en la historia, como un país se divide por la mitad. Bien, pues, esto es un trabajador joven del este de Berlín que está trabajando y está poniendo las piedras en 1961, agosto. Bien, pues, ya estamos viendo como ya están los trabajos ya como que encaminándose más. Esto es octubre de 1961. Y ya tenemos lo que sería, pues, la policía comunista de la gente que estaba, pues, observando el trabajo de esta gente y asegurándose de que están trabajando como es debido. Bien, pues, seguimos con más. Esto, obviamente, esto se ha visto ayer en agosto de 1961 como están creando esta separación del muro, como podemos ver. Y están literalmente atravesando la línea de ferrocarril para evitar que los trenes, básicamente, continúen por su camino. Esto es un grupo de gente del oeste oeste de Berlín que están cerca de la muralla que está siendo completada, como podemos ver. Y están como tocándola y están observando desde la distancia. Y es que son estupefactos porque es que simplemente no saben qué decir, ¿no? Bien, pues, obviamente, los agentes del oeste, pues, estaban tirando piedras ya. Ya en agosto, cuando ya la gente, pues, se estaba ya poniendo más emocional y, obviamente, ya se estaban enfadando por esta limitación, ¿no? De viaje, como podemos ver. Aquí tenemos alemanes que están viendo la construcción del oeste una vez más en agosto. Aquí, pues, los trabajadores ponen una señal en agosto que están dejando el sector americano de Berlín. Como podemos ver, esto es lo que sería porque ahí en el pasado, como sabemos, había dos sectores. El sector americano y el sector ruso, ¿no? Bien, pues, ¿qué más? Tenemos, aquí tenemos tanques y tanques estaban en la calle en Berlín en octubre de 1961. Estos son los tanques de Rusia y estos son los tanques estadounidenses que estaban mirándose el uno al otro mientras, obviamente, pues, la barricada estaba siendo creada, como podemos ver, ¿no? Los soldados aquí observando el trabajo, como podemos ver, o sea, había como que una división más extraña en el grupo. Bien, pues, cableado, obviamente, para evitar que la gente pase, ¿no? En 1961, como podemos ver. Aquí una mujer está saludando a unos amigos que estaban al otro lado del muro. Esto, cuando, obviamente, el muro todavía estaba a un nivel medio. Esto estaba, pues, por la mitad del trabajo, obviamente. Después lo levantaron mucho más alto. Estaban saludándose en 1961. ¿Esto qué es? Pues, pues, lo que sería gente de la policía comunista, ¿de acuerdo? Pues, estaban plantando todo tipo de cableado para evitar que la gente escapase. Esto es lo que sería en septiembre de 1961. Aquí una niña, pues, está mirando la ventana, observando lo que sería, pues, no, lo que sería el muro. En diciembre, ya, como podemos ver, el muro ya estaba, pues, levantado casi completo. Y también había, pues, el cableado arriba para evitar que la gente escapase. O sea, imagínate. Hombre, obviamente tenemos imágenes de gente que quiere escapar. Esto es un refugiado que está corriendo desde el este al oeste en octubre de 1961. Como podemos ver, está corriendo por su vida porque no quiere ir a la cárcel y que lo maten, obviamente, el partido comunista. Bien, pues, esto es lo que sería un Volkspolizei, un policía alemán, como podemos ver, que usa los binoculares para ver los puentes entre el este y el oeste de 1961. Bien, pues, esto es un chico valiente de 17 años que traspasó lo que sería la muralla, pero se quedó pillado en el cableado, como podemos ver. Y los policías del oeste le ayudaron a pasar al otro lado para su libertad, 1961. En ese tiempo, obviamente, pues, había muchos jóvenes, jóvenes de los 17, 18, 19, 20, personas que no estaban casadas, obviamente, solteros, que arriesgaban su vida constantemente y querían saltar sobre la muralla para ir a la libertad, obviamente. Porque cuando hay un mundo así, una separación, cualquier persona que es lo que sería, no tiene ninguna, digamos, responsabilidad, haría lo mismo, ¿no? Quieres evitar ese constante sistema comunista e irte al mundo libre, ¿no? Al mundo libre que ellos pensaban que estaba a la otra parte de lo que sería el oeste de Alemania. Esto es muy interesante. Las ventanas de los edificios de la parte este cerca de la frontera han sido completamente cerradas. Curioso, ¿eh? Para evitar que la gente saltase, imagínate, imagínate. Obviamente, después, el edificio fue demolado, fue destruido porque es que simplemente no tenía ningún sentido. Era una medida temporal, ¿no? Bien, pues, esto es un túnel en el cual consiguieron escapar, así es. Consiguieron escapar 17 personas que se fueron, lo que sería, pues, excavando constantemente. Es en 1962, ¿de acuerdo? Un año después de lo que sería la construcción, pues, consiguieron traspasar. Porque la construcción, como podemos ver aquí, empezó en 61. Y después, pues, la gente, pues, hizo túneles subterráneos para intentar escapar, ¿no? Obviamente, cualquiera, como dije antes, quería escapar de ese lugar, ¿no? Es una mujer de 65 años que también está ayudada para escapar en el túnel 57, donde 57 ciudadanos del este escaparon hacia el mundo del oeste de la ciudad en 1964. El túnel fue creado por un grupo de 20 estudiantes, ¿de acuerdo? Liderados por Joaquín Newman. Interesante. Usando una panadería, curioso, ¿eh? Una panadería que después crearon un túnel debajo del muro de Berlín durante 145 metros, ¿de acuerdo? Digamos, lejos de la calle Stelzer, en el este de Berlín. O sea, imaginaros la gente que fueron, que literalmente usaron una panadería, un edificio, y poco a poco, lentamente, generaron, crearon ese túnel poquito a poco para intentar escapar. Gente muy inteligente. Estudiantes, ¿no? Gente que quería un futuro para su vida. Esto, pues, autoridades, claro, para dar una impresión de normalidad, las autoridades del este enviaron niños a las murallas donde estaban jugando en 1962. Para como que generar un sentimiento de que todo está bien, no hay problemas, pues, enviaban niños a la muralla. Curio, es que es tremendo. Obviamente, propaganda, propaganda para, digamos, mostrar de que sí, que somos normales, que no hay nada, que aquí no pasa nada. Bien, pues, esto es en 1962, cuando este hombre fue disparado, cuando quería, pues, escapar hacia el oeste. Por desgracia, pues, no fue, no fue, perdón, lo que sería lo que pasó es que estaba, pues, en el territorio neutral durante 50 minutos antes de ser llevado a un hospital donde se murió, porque obviamente después de ser disparado no querían tocarlo y estaba en el territorio neutral durante casi una hora. Una locura. Bien, pues, esto que sería John F. Kennedy, que estaba enfrente de un grupo muy grande de personas en el oeste de Berlín, junio de 1963, donde hizo una declaración muy famosa, soy una, un berlinese y estoy apoyando a los berlineses del oeste contra las amenazas comunistas. Obviamente, pues, como podemos ver, esto generó un furor en la gente. Esto que sería, pues, miles de berlineses que estaban, pues, aplicando para un pasaporte para pasar la frontera, ¿eh? En 1963, había un sistema de pasaportes, obviamente, con el cual, pues, podías, no sé si era permanentemente o temporalmente, pues, aplicar para irte temporalmente para visitar familia o lo que sea, ¿no? Obviamente, o sea, es tremendo durante esa nieve y fijaros de cuánta gente había allí esperando. Una locura. Bien, pues, esto es lo que sería ya la muralla completamente terminada, como podemos ver. Es que es tremendo. Esto es lo que sería una foto tomada en 1966, ¿de acuerdo? El sistema de murallas, barricaderas, o sea, todo tipo de sistemas de bloqueo, obviamente, para que la gente no es capaz, sino de ese lugar, ¿no? Esto que sería, pues, como podemos ver, completamente barricadado, separado. Como podemos ver, había una separación total en ese lugar. Es muy interesante, ¿no? Completamente vacío, obviamente, porque es que eso estaba prohibido. Y había, pues, militares, ¿no? Lo que sería patrullando, como podemos ver aquí también. Se patrulla constantemente, ¿no? Bien, pues, ¿qué más tenemos aquí mismo? Aquí tenemos lo que sería, pues, más soldados del este, literalmente, que estaban llevando gente refugiados en 1971, ¿de acuerdo? Como podemos ver. O sea, la gente, obviamente, quería escapar cuanto antes. El presidente Ronald Reagan también visita el muro de Berlín con el canciller Helmut Kohl en junio 1987, justo literalmente dos años antes de que el muro fuese completamente destrozado. Y, bien, pues, aquí tenemos lo que sería una foto en agosto de 1988. Un solo año antes de que el muro fuese completamente destruido. Un mensaje a la muralla pone lo que sería lo siguiente. Berlín será libre sin murallas. Más de un año después, lo que sería noviembre de 1989, la muralla por fin cae. Y, bien, pues, espero que esta colección de imágenes os ha gustado. A mí me impactó. Muchas de ellas me impactaron, sobre todo, los jóvenes que estaban, literalmente, arriesgando su vida para escapar a un mundo mejor. Pero, por desgracia, como podemos ver, muchísimos no lo consiguieron y perdieron su vida en el intento por desgracia. Y, bien, pues, nada más, como siempre, nos veremos en los próximos videos del canal Mundo Histórico. Hasta pronto.